Su atención por favor, esta es tercera llamada tercera. Comenzamos. Yo quiero hablarles de mi hermana, llamada Regal, y de mi pueblo, llamado Sin Sol. Siempre que te pregunto que cuando como el monte, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo, desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo, desesperando, y tú, 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 tú contestando, quizás. ¿Por qué, hija? Párale ahí, mamá. Ya. ¿Por qué estos ojos amarillos vieron el camino para poder salir de aquí? Mi boca seca ha dicho palabras tan suaves como caricias. Elena, camina despacio, siéntate un ratito, a mirar tus pies cansados. Elena, a lo lejos se ve una puerta, no sé si sea una rica cena, o es otro monstruo que te espera, Elena. Elena, limpia tu camino, levanta las piedras, escucha el latido. Ay, Elena, mira al horizonte, te dejen regalo, es una cartita en blanco. ¡Oh! 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 ¡Oh!